Yo nací en Caracas en 1983, estudié educación, estudié para ser profesor en artes plásticas o artes visuales y en los años 2000, finales de los 90, mi medio principal que tenía en la mano para expresarme fueron en su momento las Handicamp y a partir de allí empecé a desarrollar un trabajo de vídeo comprometiéndome con conocer su historia, su teoría y a partir de ahí entendí que la imagen en movimiento era una expresión de la imagen tiempo y empecé a desarrollar trabajos audiovisuales que tuviesen una implicación con ideas de tiempo en distintos estadios o distintas formas. Sí, al inicio empecé haciendo vídeos de manera sencilla como trabajos monocanales, también desarrollando trabajos de pintura pero que venían de la imagen cinemática, haciendo desplazamientos de un medio a otro, entendiendo también la imagen movimiento como una transferencia o una transmedialidad, un desplazamiento entre la pintura y el vídeo, entre el cine y la pintura o entre la fotografía y la escultura, entre esas movilidades entre los medios. Y aquí en Córdoba presenté un proyecto que se llama Cines Celosías, un trenzado de imágenes en el que comparo dos formas arquitectónicas, dos formas simbólicas, por un lado la ventana occidental y por otro lado la celosía árabe. Ambas formas arquitectónicas establecen una relación diferente con el paisaje, con la mirada y con la luz. La ventana occidental permite la proyección de la mirada, la continuidad, la continuidad de la mirada en profundidad, mientras que la celosía lo que hace más bien es filtrar la luz y conducir la mirada hacia el interior del espacio arquitectónico. Creo que esas dos formas arquitectónicas, esas dos formas simbólicas son realmente diferentes y lo que pretendo en Córdoba, que me parece una ciudad ideal para desarrollar el proyecto, es la conjugación de esas dos relaciones que se establecen entre la luz, la mirada y el paisaje. Sí, para mí el arte es una forma de investigación. Cada artista articula una metodología distinta. En mi caso quizás está muy implicada la teoría, a la teoría de la imagen, a la antropología de la imagen, por ejemplo. Consideré autores como Hans Belting para desarrollar este proyecto. Entonces voy leyendo lo que leo, lo percibo, siento, hago algo, luego veo lo que estoy haciendo y eso me genera una revisión de lo que yo estoy sintiendo también y pensando. Entonces voy ensayando y reensayando lo que voy desarrollando. Bueno, los dos primeros días que llevo aquí en Córdoba me he encontrado, pensé que no iba a ser tan próximo o que lo iba a ver de manera tan cotidiana, esta asociación entre las celosías y las ventanas. Pero en estos dos días he visto de manera cotidiana muchas celosías que se compran o la gente diseña para tapar, para filtrar un poco la mirada del exterior y las colocan en las ventanas de las casas. Luego también hay otra situación que descubrí en Córdoba. Es el litigio que hay en la mezquita catedral con la remoción de una de las celosías del arquitecto Rafael de la Hoz. Y precisamente en ese litigio, en ese conflicto que se dio allí, lo que estaba en cuestión era una administración de la mirada. En ese debate entre el afuera y el adentro, el cabildo pretendía quitarla, la quitó y pretendía colocar una puerta de cristal para permitir que la mirada continuara del afuera hacia adentro. Especialmente creo que pensando en los turistas. Y el arquitecto al parecer hizo alguna denuncia y actualmente está ese espacio de la celosidad de la mezquita catedral cubierta por una lona. Entonces ese es otro caso, otra situación que me da pie para seguir pensando. Ese debate o esa conjunción entre la ventana y la celosía. Son dos formas de mirada distintas y que aquí en Córdoba encuentro un lugar perfecto para que se conjuguen. Sí, bueno, hoy mismo acabo de ver el espacio. Yo tenía una idea previa que era considerar las proyecciones de luz que se dan en los espacios de interior, los espacios de interior donde están las celosías, como un elemento cinematográfico, o sea, entender esa luz proyectada al espacio interior como una luz que me pudiese servir a mí para trabajar audiovisualmente. pretendo hasta ahora crear unas máscaras, diseñar algunas máscaras para luego en posproducción enmascarar el paisaje de Córdoba y hacer que esa luz que se pueda proyectar, bueno, habite el espacio o los espectadores puedan ser acogidos por esas proyecciones de luz en formas geométricas que aparecerán en el espacio. Pero dependerá un poco de las condiciones del espacio, de los recursos y estaría ajustándome, tratando de que el contenedor no sea algo donde yo solamente vengo a vertir unas ideas sino que ese contenedor me modifica y se vuelve a su vez el contenido de la exposición. La recibo por internet, la información, por la publicidad que se da por internet Tenía en cuenta esta investigación, como esta noción para trabajar y apliqué el proyecto de residencia en Córdoba, Ciudad de las Ideas Yo soy contento de estar aquí, para mí es muy significativo también porque siendo venezolano y estando en Córdoba encuentro una perspectiva histórica mucho más amplia de lo que mi conciencia como venezolano, de mi conciencia histórica como venezolano tengo porque Córdoba es una ciudad que tiene un pasado bastante hondo y eso me permite ampliar también mi perspectiva También es una ciudad que me interesa por su heterocronía Es una ciudad donde en un encuadre tenemos un elemento del siglo I y en el mismo encuadre tenemos un elemento de 1600 Entonces pasamos de una época a otra así sin mucho movimiento en la mirada solamente Miras un elemento y ahí convergen distintos tiempos Entonces esa multiplicidad de tiempos que se dan en esta ciudad es algo que me llama la atención mucho y que me motiva a trabajar Gracias por ver el video